Con Pitrueno seguimos con nuestra serie de VGC de Pokémon competitivo y la verdad es que estamos un poco estancados en rango 7. Seguramente haga algún combate más fuera de cámara, pero hoy os voy a enseñar el equipo que vamos a jugar que creo que está al menos curioso, chicos. Fijaos, tenemos a Tiranitar que no lo hemos jugado todavía, tenemos a Volcarona y por último tenemos a Farigiraf. El Farigiraf es Lyford, sí, es Lyford, no me preguntéis por qué, este equipo lo he cogido de por ahí, o sea, no sé ni de dónde ha salido. Y vamos a ver qué tal va, porque con ese Tiranitar Wigness Policy, yo no sé, este equipo es un poco raro, así que no prometo nada. Ahí está, tenemos con Trincante que se llama... ¡Wow! Vaya nombre, Rai Rai, perfecto. Que nos lleva... ¡Oh! Un equipo bastante ofensivo, chicos. Muy, muy ofensivo. Vale, el Farigiraf tiene Trick Room, por si acaso nos hiciera falta, pero no sé yo hasta qué punto aquí nos puede ser de utilidad. Tenemos un equipo bastante similar y nuestro Garchomp es rápido o no es rápido, porque no lo tengo yo muy claro, ¿eh? Vale, sí, full ataque, full velocidad, o sea, es bastante rápido, de hecho es muy rápido. Así que podemos intentar salir directamente con Murkrow, Garchomp, una cosa así extraña, o guardarnos a estos dos para el late game y arriesgar y salir con Farigiraf, para un poco baitearnos al posible Trick Room, etcétera, etcétera. Es tipo normal psíquico este bicho, ¿verdad? Vamos a hacer una cosa. Vamos a lidiar con Tiranitar y con Farigiraf y vamos a dejar en back a Goldengo y a Garchomp. ¿Este Garchomp tiene Garra Dragón? Como veis, chicos, yo estoy un poco perdido. Cabeza de hierro, danza de espada, no tiene protec. Bueno, perfecto. Hoy perdemos, chicos. Hoy perdemos seguro, a ver qué hace nuestro rival, pero no va a estar fácil. Al final no he cogido ningún Speed Control que no sea Farigiraf, vamos a ir por la modalidad de Trick Room, dejando a Garchomp en la back, ¿vale? Y luego, si vemos que nos sale con el Anihile y Peste, Final Gambit o alguna cosa de estas, pues podemos cambiar por nuestro Goldengo y cositas así, ¿vale? Veremos cómo sale, porque no prometo nada, chicos. Venga, a ver con qué nos sale. Murkrow Mousehole. ¡Hala! Nos sale muy ofensivo. Pero muy... Bueno, quiero decir, con el Mousehole a pegar, pero yo he salido con Tiranitar, hermano, y eso no te va a gustar un pelo. A ver, el cambio a Goldengo es cantado, ¿no? O sea, cambio a Goldengo, danza a dragón, ¿qué? Porque el Mousehole no puede hacer mucho. A ver, me puede tirar un Foulplay y el Murkrow, y me puede doler. A ver, pero... ¿me importa? ¿Me importa? ¿Viento a fin? ¡Qué musicón! Y va a pegar el Population Bomb, que no sé ni cómo es en español. Proliferación. Perfecto. ¡Buah! ¡Buah! ¿Cómo estamos jugando, chicos? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué feelings tengo! Lo siento, hermano. Será otro día lo del Population Bomb este. Lo vas a tener que cambiar y lo sabes. Vale. Estaría bien hacer un turno inteligente aquí. Y es... Vamos a pensar qué nos puede meter en el campo, ¿vale? Vamos a ver. Prediciendo un Rock Slide puede entrar Goldengo y Anihilip. Así que, vamos a hacer la jugada pro número uno. Bola Sombra. A Mousehole. Y a Avalancha, chicos. No sé si esto va a funcionar. Pero yo creo que Mousehole lo va a quitar de aquí. Dime que sí, por favor. Que entre Anihilip o que entre Goldengo, por favor. Goldengo es muy buen pick para meter aquí, ¿eh? Y dejar a Murkru para tirar un Fallplay o algo así, ¿no? Que me va a doler, ¿eh? Ojo, me va a doler el Fallplay. De hecho... Algo bien no te la cristalizar. Porque si te la cristalizo a tipo Roca... Se nos puede complicar. Vamos a ver. A ver si esta Predic nos sale bien. Ahí está. Retira Mousehole. ¿Goldengo? ¡Toma! ¡Explicado! ¿Cómo jugamos? ¡Ah, doble cambio! Anihilip. Anihilip. Gachón. Vale, me sirve. Me sirve. Me sirve mucho. Me sirve mucho. Avalancha. Que no les va a quitar prácticamente nada. Aunque estemos a más uno, obviamente. Y Bola Sombra. Predic del demonio. ¡Pa' tu casa! Dios, cómo mola jugar así, chicos. Cómo mola. Tan, 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 tan. Ok. Vale, cuidado. Que no está ganado, eh. Que tiene el Tailwind. Tiene a Murklo con Fallplay. Y tiene el Population Bomb ese. Que bueno, el Population Bomb, por suerte, nos da un poco igual. De hecho, tiene que sacar a Mousehole. Pero cuidado, eh. Tiene Volume y esas cositas. Ok. Vamos a ver qué teratipo soy. Porque ni siquiera lo sé. Este es teratipo a cero. Me parece bien. Me parece bien. Me parece bien. A ver, se viene un Earthquake muy duro, eh. Viene un Earthquake muy duro. Puedo proteger. Y te voy a necesitar que teratipo es. Roca es esto, ¿no? Entiendo. Ya. Ya, 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 ya. A ver, puedo tirarle un Triturar, eh. A ese Garchon. Si me quito a Garchon... Vamos a pegar Fiebre Dorada. Y protección. Si me mata Goldengo, me da igual. Goldengo ya ha hecho lo que tenía que hacer. Y Goldengo podría aguantar un terremoto. Sin ningún problema, yo creo. Otra vez de Mousehole. Qué perro. Quería encerrarme en Avalancha. No has podido, hermano. Pero ahora tengo un problema. Y es que tengo que cambiar, sí o sí. Porque si no, me va a encerrar. A ver, Goldengo. Dime que estás bien buildado para aguantar un terremoto. Perfecto. Nada increíble. O sea, esto no tiene ningún tipo de sentido. Si nos quitamos a Garchon, chicos, yo creo que prácticamente ya hemos ganado. Prácticamente ya hemos ganado. A ver si se acaba el Tailwind, tío. Qué nivel. Murkrow. Ok. Solo le queda esto. O sea, que no hay más. No hay más Barrabás. El problema es que me voy a comer tremendo foul play más terremoto. Me interesa guardarme a Tiranitar. ¿Cuántos turnos he dicho que quedan de Tailwind? Uno. Me interesa matar a Murkrow. El problema es que no lo voy a matar. Aquí voy a proteger para aguantar el máximo posible y tal y cuas cual. Pero pinta feo, ¿eh? Tengo que hacer avalancha. Si me mata Tiranitar con foul play más terremoto es lo que hay. Pero no me queda otra, chicos. A ver, podría haber protegido. Doble protect, quizás. Era la jugada, ¿no? Vamos a ver. No Teraquistalizo porque nos lo quiero... Ah, vale. TeraTierra. TeraTierra me tiene que tumbar casi al 100%. A lo mejor no entero, pero con el foul play... Ah, TeraFuego. ¿Cómo? Ostras, pues ya puedes ir a por Tiranitar. Porque si no... Tiene un problema, amigo. Tiene un problema, amigo. ¿Habrá ido con algo de fuego? A por Goldengo ni de coña. O sea, no tendría ningún tipo de sentido. Terremoto, vale, vale. Esperaba eso. Pero no entiendo por qué Teraquistalizas aquí. Al fuego. Solo tienes la opción de que yo sobreviva. Que no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y comeros una avalancha. Ojalá hubiera tirado otra cosa ese... Ese Murkrow. Algo que no sea foul play. Por favor, Murkrow. Fuego sucio. Vale. ¡Qué perro! Ok. Estamos bien. Estamos muy bien. ¿Por qué estamos muy bien? Porque tenemos a Goldengo. Y tenemos... A Garchomp. Se acabó el viento a fin. Tiro Trick Room. Mi Garchomp es full rápido. No me interesa tirar Trick Room. No sé ni pronunciar ya. ¿No tengo terremoto? ¿Cómo? No tiene terremoto este Garchomp, pero no sé en qué están pensando, la verdad. A ver, si el rival es bueno, tiene que proteger a Garchomp. Así son las cosas. Si el rival es bueno, tiene que proteger a Garchomp. No voy a tener que estalizar tipo acero porque me puede llevar una Toña que no tiene sentido. Así que voy a hacer esto. Él debería proteger a Garchomp. Vale, no lo ha protegido. Es que, quiero decir, porque su única play es tirar terremoto aquí. Si no, cae. Ahí está. Y mi Garchomp no cae. Por tanto, ya tumbamos al suyo. Y luego, con Farigiraf más Garchomp, terminamos el combate. Golpe crítico a Garchomp, ¿eh? De verdad. Las hacks que estoy teniendo en esta serie no tienen ningún sentido, chicos. Estoy teniendo muy mala suerte. Y eso como que no mola. Garchomp, Garra Dragón. Pum. Pa' tu casa. Y ya está. Ahora Murkrow lo máximo que puede tirar es... Fall play. Y yo puedo hacer... Ah, no. No puedo hacer protect. Yo voy a decir de hacer Trick Room y tal. Nah. Con Farigiraf tengo que tumbar a ese bicho. Pero al 100%. Además, Teratipo normal. Ya está. Creo que es un GG como un castillo esto, ¿eh? Pero bueno. Por si acaso hay que jugarlo hasta el final, chicos. Qué grande es Farigiraf. La madre que me parió. Ok. Teracristalizamos voz a Ron. No voy ni a tirar Trick Room. Me da igual. Y Garra Dragón. O sea, ya está. Street Forward. No tener terremoto es como... What? Y no tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno. Me sirve. Teratipo normal no lo he... Ah, sí, sí lo he visto. Coño, la gema. Cómo no lo voy a ver. Si es el único que nos salía en los trailers, chicos. Increíble. Lamentable esto. Vale. Juego sucio. Te cargas a Karchomp, obviamente. Pero esto te va a doler. Que no vas a querer dos, Murkru. Porque soy Lifeform. Bozarrón. No sé cuánta vida tendrá... ¿Cuánto ataque especial tendrá este bicho? Suficiente. GG. Claro que sí. Tenemos segundo rival del día que es... Bueno. Ni lo intento, chavales. Ni lo intento. Uh, don Dozo Tatsugiri. Tenemos que meter a nuestro amigo Murkrow. 100%. Porque es el que tiene, digamos... Haze. Aunque este Volcarona, si no recuerdo mal... Ah, no. Este era tipo Fuego. Pensaba que era tirativo Planta. Y con el Giga Drenado. Pero se ve que no. Contrativo Planta... Bueno, pues algo se podía hacer. Nah. Eh... Tiene que ir Murkru. Pero va a ir en Back. De lead vamos a ir con Tiranitar. Y Goldengo. ¿Por qué? Porque creo que me va a salir con el... Con el... Grimstar. Y así le ponemos presión. Tanto por física como por especial. Y además... Solo va a poder tirar una pantalla de las dos. Luego nos puede salir tanto con el Hielo. Nos puede salir con Skeledir. Con todos... Tiranitar lo hace muy bien. ¿Vale? Es cierto que si sale con Don Dozo. O mete a Don Dozo al cambio. Pues tenemos un problema. Entonces Murkru tiene que entrar 100%. ¿Y cuál es el último, chicos? Garchomp... No es especialmente bueno aquí. Porque con el... Glaceon y tal... Y... Voy a ir con Volcarona jugándomela un poquito. Yo creo. Porque si Garchomp no tiene tierra. Además. Esa es otra. Tiene solo dragón, lucha, no sé qué. O sea... Está full borracho ese Garchomp. Vamos con esto. A ver. Entra Volcarona, chicos. Increíble. Y dejamos fuera a Faridh. Hemos probado todos los Pokémon. Qué barbaridad. Vale. Let's go, compañero de nombre raro. Death. Parece que pone Death. Ok. ¿Con qué nos abres? Ahora ya entiendo. Vale. Buah. Qué lead. Qué pedazo de lead, chicos. Esta lead es una sacada. Es una sacada muy grande. Puede tirar Tigrum o algo así, pero... No me importa. Avalancha. Puedo meter un Maquinación incluso, eh. No, no. No nos la vamos a jugar. Bola Sombra. Vamos a ir Full Striker. Si protege el Skeledrich, que es una opción, podemos flinchear al Slugro, ¿vale? Y el Slugro, si nos hace algo de agua, el Tiranita nos va a activar la Wingness. Así que yo creo que el lead ha sido espectacular. Sinceramente, eh. No quiero gustearme aquí porque si me tira Trickrum o alguna cosa extraña, danza espada... O sea, si tirar danza dragón o tirar Maquinación, se nos puede complicar, ¿vale? Vale, protección. Bien, bien. El Avalancha puede flinchar. Que es a lo que vamos a jugar ahora mismo. Podría haber ido a por el... Sí, sí. Podría haber ido a por Slugging. Pero bueno, es que hay que jugar a esto, chicos. Porque de Avalancha no lo mataba. No lo falles. Vale, no lo falles, eh. Vale, bien. Bien, por lo menos está la oportunidad de que flinchee. ¿Frincheas? No. Ok, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve. Estamos bien. Estamos bien. Tengo Avalancha que me va a activar la Wingness y me hace algo de agua, chicos. O sea, que es importantísimo eso, eh. Avalancha. Y aquí puedo cambiar a Volcarona perfectísimamente, eh. Pero perfectísimamente. He hecho muy buenos picks, yo creo, ahora mismo, eh. El Avalancha entra igualmente. No sé si el... El Skeller llevará algo de lucha, chicos. Se juega con algo de lucha. Terrativo planta ahora. ¿Verdad? Esto me lo veo venir yo. Ahí está, Terrativo planta. ¿Tendrá Tera Blast? No juegas. No puedes dejar a Goldengo en campo, ¿no? Goldengo también te pone mucha presión a los dos. Lanza Llamas. En el pechito. En el pechito. Y... Canto Ardiente. Lo aguantamos, chicos. Muy bien. Muy, muy bien. Ataque especial subido. Me da igual. Avalancha. No lo voy a matar. Bla, 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 bla. Bueno. No vamos mal, yo creo. ¿Creéis que de un Triturar mato... A Skeller, yo creo que no, ¿no? Triturar. Protección. A mí que esté ahí el Slowking me da exactamente igual. Me da exactamente igual. A ver, si tiene Tera Blast de planta me puede volar al... Tiranitar, la verdad. Y sería mala noticia. Sería mala noticia. Vamos a ver qué tal está jugado. ¿Cómo? 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 ¿Un chiste malo? ¿Qué? Ha puesto Nevada. Me da igual. ¿Qué es? Para bajarme la defensa especial al Tiranitar. Coño, pues igual sí que me va a volar, ¿eh? A ver. Grim. Entra Grim. Canto Ardiente. Protección. Buah. Este turno... Este turno también ha sido muy bueno. Este turno también ha sido muy bueno. Triturar. Placa. Vale, otro más y cae. No. Otro más y no cae. Ostras, qué combate más lento, chaval. Ay, vaya Cidra. Bueno. Onda Ignea. No me importa. Fake Out. Vale, bien. Y Tera... Bueno, el ataque de fuego, ¿no? Canto Ardiente. Vale. Ahora no lo vamos a aguantar, ¿no? Está más uno, tío. ¿Cuántos quedan de Trick Room? Es una muy buena pregunta. Creo que es el último turno de Trick Room. Tengo niebla. Vamos a hacer esto. Murkrow. Sal a combatir, my boy. ¿Cuánto queda? Vamos a verlo. De Trick Room. Un turno. Se viene. Se viene. Se viene. Vamos, Murkrow. Eres god. Eres muy god. Vale. Está a más dos. Pues ahora estás a más cero, hermano. He explicado. Choque anímico. Esto me va a doler. ¿Me deja un PS? ¿En serio, tío? Ah, porque soy Sash. No soy... No soy Eviolite, tío. Que podía haber aguantado. Y relajo. Perfecto. Perfecto. O sea, estamos... No os digo cómo estamos porque estamos volando. Ahora mismo. Estamos volando. El problema es que puede poner pantallas, por supuesto. ¿Pero me importa? Yo creo que no. Sinceramente. Avalancha. Spam. Y tengo canto mortal. Este, el canto mortal es una troleada increíble. Es una troleada increíble. Voy a dejar el viento a fin. Ah, no. Siquiera me hace falta. Es que canto mortal es una troleada espectacular. El canto mortal para don 12 está bien. Pero no. Voy a proteger con Murkrow. Vamos a dejar a Murkrow en campo un turno más. Vamos a dejar a Murkrow en campo un turno más. Sí. ¿Por qué no? Avalancha. Pueden flinchar los dos. Qué poco le quito al Skelly Rish. Es increíble. Vale, me activa la Wigness, eh. Cuidado porque me activa la Wigness y lo tenemos que tanquear. 4 PS. Ah. Crítico, tío. De verdad. Es que es increíble esto, eh. O sea, este juego es verdaderamente increíble. Has pegado al Murkrow. Has pegado al Murkrow, eh. Grim. Has pegado al Murkrow. Bien. Bien. Madre mía. De verdad, este juego, lo de los críticos, no tiene ningún tipo de sentido. Es que no puedo hacer nada. Viento a fin puedo hacer. Es lo único que puedo hacer. Y Goldengo tiene que limpiar, eh. No sé si va a poder limpiar. La verdad. No sé si va a poder limpiar. A ver, Triturar mata directamente al otro. Pero él va a ir a por Tiranitar ahora, 100%. Y no tener foulplay con Murkrow es una cagada, eh. No tener foulplay con Murkrow es una cagada. Aunque ese Grim no tiene pantallas, ¿o soy yo? O es que tiene solo Light Screen. Puede que solo tenga Light Screen. Fake Out. Parting Shot o algo así. No puede tirarlo porque no he tirado cristalizado. Y voy con Rock Slide. No falles. Vale. Mátalos a los dos. Ah, que tiene una Were el... Es verdad, que tiene una Were. Vale, flinchea. No, no flinchea. Ok. Madre mía. Ese bicho es duro de pelar, eh. Ese bicho es duro de pelar, Max. Qué barbaridad. Y ahora no puedo tirar, obviamente, canto... Canto mierdas. Pues no sé si he ganado, la verdad. Yo creo que perdemos aquí, chicos. A ver, aquí tenemos un problemón. Y es que si tira Trick Room y Protect, hemos perdido. Entonces tenemos que leer. Lo intentamos leer. Supongo que es nuestra única opción, ¿no? Que él tire eso. Y nosotros tirar niebla para quitarle el busteo. Y rezar porque no nos mate. Que yo creo que sí que nos mata. Sinceramente. Ahí va el Boa Sombra. Matamos al Slowbro. Ah, no. Ah, perfecto. Ah, increíble. Ah, se cura. Y mete el Trick Room. O sea, le va a salir todo. Me lo estás diciendo. Barbaridad. Nah, este... Este combate no ha salido como queríamos, eh. No ha salido como queríamos, chicos. Me va a pegar con fuego. Si es que me da igual tera Cristalizar. Me da igual tera Cristalizar. Fiebre Dorada. Y... Protección. GG. Lanza ya. ¡Ojo! ¿Cómo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Ah, vale. Que ha hecho lanza llamas con el otro. Vale, vale, vale. Bueno, tanqueamos. Que eso siempre viene bien. Fiebre Dorada. No lo matamos. Ni borrachos. Crítico, eh. Pero es que ni siquiera nos sirve. Es que ni siquiera nos sirve eso. Ahora nos sirve. A ti sí que te ha servido. A mí no me sirve. A mí no me sirve. Vamos a jugar la baza del canto mortal, chicos. Si sale. Cuidado si sale. Me imagino. Ya está. Pues aquí lo tenéis, chicos. Este equipo que ha sido conteado totalmente por Skeletrits. La verdad es que me ha sorprendido. Un Skeletrits tipo planta contea prácticamente a todo el equipo. Tenía que haber a lo mejor jugado con el caballo. Yo qué sé. Con el parira. Vete a saber. Aquí tenéis el ID del equipo. Pero si... Bueno, aquí. Pero si no tenéis... Ya no está disponible por lo que sea. Cuando estás viendo este vídeo tenéis también el paste en la descripción. Vale, compañeros. Y nada. Nos vemos con el próximo equipo. ¡Suscríbete al canal!